La idea a futuro es promocionar el cerro como un destino turístico en el municipio del Jícaro, departamento de Nueva Segovia. Estamos haciendo que conserven y protejan, pero eso no significa que dejen de hacer sus actividades de sustento familiar. También podemos meter ecoturismo. Este es un sitio muy ecológicamente muy lindo, ¿verdad? Entonces vamos a buscar cómo, en conjunto con el gobierno municipal, nosotros como Ministerio del Ambiente y el MEFCA, promover el turismo rural en esta zona. Por esta razón fue que se realizó la inauguración de la declaración del Parque Ecológico Aguarán, cuyo objetivo es dinamizar la economía local y que las familias tengan un lugar donde distraerse sanamente, rodeado de su impresionante flora y fauna. Esto viene a proteger la diversidad que tenemos en este sitio, tenemos flora y fauna y tenemos una de las mayores riquezas de recursos hídricos. Nosotros como comunitarios de nuestra comunidad es cuidar de hoy en adelante, ya que se nos dio esa oportunidad de que tengamos este parque ecológico. Estamos trabajando ya en alianza con Marena, con nuestro gobierno y con todos los sectores, con la población, para hacer de este parque ecológico una gran reserva natural. El parque estará ubicado en la comunidad Villanueva, localizada a 12 kilómetros del casco urbano del municipio. Intur, Marena y autoridades de la alcaldía asistieron a la inauguración. En Crónica TN8, Carlos Ramos.